hola hermosas como están gatitas divinas gatitas fabulosas preciosas yo estoy limpiando mis espejos porque dicen que mirarse en espejos sucios o cochinos totinos de mala suerte bueno no sé si será cierto pero bueno por lo menos no te puedes mirar ni hacer nada si tengo un poquito de oscuridad acá no sé voy a tener que conseguir otra luz acá cada luz no es tan barata les cuento bueno mi primer aro ya está casi hecho mierda colitos por un lado y hace ya la luz ya no da daba pero así como que y este es un aro nuevo es lindo pero tendría que bajarlo un poco no bueno ahorita chicas si no hago este vídeo ahora no lo hago nunca he estado planeando lo desde hace mucho tiempo y aquí limpian un poco mis cosas de qué es esto esto es lo que me mandó la nutrióloga y me valió madres no no tan no no extrajero cómo están les cuento que mi vídeo esta vez no va a hablar de ay perdón estaba limpiando no va a hablar limpiecito se ve más bonito ya me está saliendo canasta en las pinches cejas caramba estoy haciendo vieja bueno viejos los caminos y aún echan polvos como están yo soy avi rodríguez la beba y este es su canal avi la beba o sea bueno voy a empezar voy a empezar contándoles de que hoy vamos a hacer algo en morado no sé desde mis orejitas no intenté este tener todo igualito pero desde mis orejitas está moradas así esto es para detenerme el cabello el pelo o como quieras llamarle que pinches ganas por dios bueno y que iba yo a les contaba de que y está tan tan viral este tema de de van y que ya ya dejó de ser algo así de misterio y todo eso qué bonito están estos glitters miren de bonito me suyo está una desgracia o sea que ya calladita se ven más bonitas voy a utilizar no sé si estos glitters hoy día voy a utilizar algunos productos de de una muchacha muy bonita ella de jalisco si no estoy mal no sé si es de guadalajara pero bueno bueno falisco jalisco 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 si alejandra ella tiene una línea que se llama glam y tiene unos cosméticos lindísimos este a veces le hago algunos tags en cállate pero en instagram pero creo que ya va a tener su bebé estaba por tener su bebé y aparte es empresaria y todo que vivan las mujeres bueno vamos a utilizar algunas de sus cosas vamos a utilizar algunas cosas de sephora también conoce fuera hasta la sephora también no es fácil trabajar en sephora tengo nuevo bebé es un chihuahua yorki se llama louis otro día les cuento sobre eso y me está no está costando bueno vamos entonces con la primera parte de todo esto y cómo empieza pues no sé si mirar a la cámara o al monitor o a la cámara al monitor o a la cámara entonces yo creo que voy a mirar allí a la cámara siempre tuve ese me siento bizcocha cuando lo mejor me miro yo a la verga bueno empecé poniéndome un corrector este es de l l colors estoy bien es súper blanquito a mí me gusta así bien blanquito pero hijo de la chingui ahora va a ladrar a todo pulmón nunca hay perros pero ahora va a ladrar justo está igual que mis amigos tengo dos amigos youtubers síganlos por favor son de love mx tv o tv y siempre que están grabando son los vecinos que están con la lavadora o están no sé qué haciendo placa 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 o si no esté el perro ladra bueno lo mismo me está sucediendo a mí qué calor qué calor saben que vivo en unos edificios que son más viejos que la palabra de los setentas o sea de mitad de imagínense cuántos años tiene nada sería eso el problema es de que son carísimos porque son en una zona céntrica y aparte de ser de ser caros todos los días se les arruina algo y nunca vienen o sea te dicen que van a venir y nunca vienen les cuento que esta paleta no sirve ni para la mierda es la de bella forever disculpen mi vocabulario a la que no le guste pues tranquila no me veas y no más es la cosa y pero este vamos a intentar es que no sirve chicas para qué les voy a mentir esta es la de bella forever pésima no sé que a otras chicas le funciona pero a mí horrible voy a tratar salvarla o si no a la subasta no más en serio porque he intentado y no me la comentan barata tampoco es chico que da ay ya y no se caiga voy a utilizar de mis brats a ver qué tal me va a quién no les gustan las brats 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 estoy hablando de todo menos de lo que tengo que hablar ahora sí empezamos bueno les comento que yo estaba en méxico el 9 ya me ensucié el 9 de abril estaba exactamente llegué el 6 de abril a méxico y bueno llegó el 6 de abril feliz primero me quedo ese tiempo yo estaba en ciudad de méxico exactamente si no estaba en morelia cuando pasó todo esto estaba en morelia y justamente con mis amigos entonces lo que pasa es de que estando en morelia a los días casi antes ya de irme de de méxico empiezo a escuchar mucho el nombre de devani devani ustedes saben devani escobar es una muchacha devani susana escobar es una muchacha que desapareció exactamente la madrugada de el 9 de abril perro callate entonces esta muchacha desaparece en monterrey nuevo león y desde que ella desaparece esto se empieza a hacer súper mediático quien empieza todo esto hacerlo mediático nadie en realidad hay no este perro que te lo voy a matar de menú un ratito voy a ir a matar un perro eran dos perros con sus dueños que estaban ahí disque queriendo jugar a las que casi 10 de la noche no chingue agarré salí a la ventana que éste ya saben que éste es mi salita de maquillaje y la oficina de mi marido hace de dos cosas a la vez salí y se y se repudió la ventana me miraron nomás es que miércoles hablaron me vale bueno estoy poniendo diferentes tonos para ver cómo funciona voy a tratar de poner un poquito más de profundidad acá y les comentaba que se empieza a hacer súper mediático yo nunca había escuchado de mafia en tv en mi vida ni en pelea de perros para qué decirles uno porque nunca he sido fanática del programa de laura donde él dice que trabajó él dice que estuvo en la oreja y en un montón de programas bien importantes de méxico es chilango es de ciudad de méxico bueno él si el ser arrogante doliera este pobrecito andaría dando de gritos es la persona más arrogante que yo he podido ver en mucho tiempo es arrogantísimo es una persona que según él ha descubierto la pólvora yo sé que mucha gente lo quiere y lo sigue voy a tener muchas reacciones a pesar que ya no sé si voy a tener reacciones o no reacciones hay vídeos que pienso que nadie los va a ver y mil quinientas vistas tres mil vistas y hay vídeos que estoy llevado esta vídeo va a causar sensaciones y nadie lo ve veinte vistas utiliza mucho ese circo utiliza mucho ese ese circo de donde él aprendió sus primeras armas que era en el programa de la hora él trabajaba de la hora en américa la hora en méxico la hora lo que quieran la señorita la hora que pase el desgraciado y aprendió muchas cosas ahí y una de las cosas que creo que más aprendió hay aquí una brochita aprendió yo pienso es hacer de todo un circo empezó mostrándose como que él era muy muy amigo del señor mario escobar el papá de devani empezó mostrándose como que él era el salvador y que dice que este señor mario le había dicho llegaste tarde cuando la encontraron y cosas así yo pienso que se supo ganar la verdad la la confianza del señor mario pienso que sí ahora claro como están peleando y ahí está un dimi direte no les digo que esto se convirtió en un circo en un reality show en pero y ahora es lo más chistoso mafian tv o fabián como se llama esta culpa de este circo al papá de devani no creo que un señor que haya perdido a su hija y esté creando todo este circo este este a favor de 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 crear todo esto no yo creo que esto se ha ido haciendo como una bolita de nieve empieza chiquita y se va haciendo grande y grande y grande lamentablemente de que sembraron el cuerpo de de mani como todos lo sabemos es cierto eso yo ni es usted darse cuenta aquí o en la luna te das cuenta de que eso fue pues que sembraron el cuerpo estuvieron buscando por muchos días hicieron como cuatro cateos y no estoy mal buscando y buscando y buscando y nunca hallaba en el cuerpo y de un día a otro papá aparece no eso fue muy raro este son cosas muy muy raras que han ido pasando en todo este otra vez el perro hijo de la no se cayó han visto que se cayó a ver de nuevo la ventana chicas como les digo está fallando el aire no hay que ser muy inteligente para darse cuenta porque me hace un calor y aparte es por las luces chicas donde haya luces la que hace vídeos me entenderá entonces esto se empezó a hacer un gran circo un circo mediático falta quien no me gusta un circo mediático un circo este donde y se hizo una tendencia hay canciones para de bani hay la moda de de bani chicas que se visten como la última vez que se vio a de bani vi el otro día junto al némesis de de fabián o clan es así como se llama plan mostraba que tiene buenos buenos vídeos también a mí me gusta mucho este muchacho me corríjame los nombres porque saben que soy pésima para los nombres después salgo y toda quemada como que me importar este ustedes saben y voy a repetir siempre que yo hago mis vídeos para los 45 gatitos hermosos dignos creaciones divinas hermosos de la creación de cinco gatitas sexy lonas para mí y las cosas que de las que me gusta hablar me pasé aquí por tonta ahora en un solo trazo vamos entonces como les contar lo voy a hacer solo está la mitad como les contaba esto se ha convertido en un circo hay chicas a mí una chica que se tatuó y dice que lo hace por todas las que a todas nos no no a mí me recontra me tocó fuerte esto de bani como las amigas en un momento dado no son amigas eso a mí me ha pasado no una muchas veces ahora ya estoy más tranquila de eso ahora que ya me estoy ya estoy doña señora pero cuando era jovencita ay mamita la envidia eso les voy a contar otro día de mí mi falsa enemiga tenía una amiga que según ella era mi hermana y cuando más la necesité cuando me enfermé con cáncer se me dio la vuelta y se fue con una de mis peores enemigas así que yo la verdad creer creer en la amistad no mucho y menos si eres bonita y estás joven como estaba esta chamaca no como estaba porque bueno lamentablemente la encontraron muerta después de 13 días de buscarla por cielo mar y tierra la encuentran en una cisterna ya descomponiéndose pobres padres ahora hay mucha gente que tiene que dice que ellos estaban muy frescos la mamá muy fresca cuando digo frescos me refiero o sea como si nada hubiera pasado no como estaría una madre que ha perdido una hija como estaría una madre que ha perdido un hijo una hija ay mamita yo yo tengo un hijo en el cielo y eso muchas lo saben las los que me siguen desde hace mucho tiempo mi niño murió y yo tuve que hacerlo desconectar de las máquinas esa experiencia no se le no se la deseo ni a la mandrila después ya van a saber quién es la mandrila no se la deseo ni a la mandrila con eso les digo todo no se la deseo ni a la charque ya otro día les contaré quién es la charque y bueno no le deseo a nadie esa experiencia y la verdad que sí a mí me parece un poquito raro que la señora esté tan tranquila saben que como como digo una cosa digo otra como la hechimo atrofia por otro lado cuando estás con tanto dolor como que te adormeces como que como que dejas de ser tú como que estás en el limbo y eso les los entiendo porque a veces una sequera adormecida de tanto en tanto dolor puede ser que eso pasó como les digo como yo digo una cosa digo otra puede ser que eso ya ha pasado como puede ser que realmente no eran tan tan minas no eran tan 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 unidas hay eso de tener los párpados encapuchaderos yo creo que le voy a hacer un poquito más más alto era no ahora me aplazo pues no lo voy a hacer más alto hasta ahí llega este seca bien 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 gancho así que bueno y como les contaba entonces este no sé hasta qué punto sean así las cosas la señora casi si ustedes saben que mucho en los pueblos y todos hay mucho machismo en méxico y no solo en méxico también en mi país y en todo latinoamérica que a veces la esposa se calla no es de las que va a estar en todo este 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 drama porque eso es lo que es de devani el único que abre se manifiesta es el papá en todo este problema ¿saben cuántas veces escucha a la mamá? como todos una vez una vez entonces ¿qué significa eso? ay ya sé por qué están tan encapuchados mis párpados ahorita le botox le botox estoy con botox así que recién me lo puse cuando fui a méxico que no es hace mucho no regresé hace mucho le botox hasta ahí hasta ahí entonces como les decía no le escuché hablar muchas veces le escuché solo una vez hablar y ni siquiera le escuché porque la verdad dije la señora Dios mío ¿qué va a decir? o sea que aquí es el protagonista no sé por qué si él lo quiera hacer o que si realmente las circunstancias lo hicieron a veces más que devani es el propio papá Dios me perdone este no sé si por ese lado Mafia en TV tiene toda la razón al decir que el señor le gustó un poquito le gustó esto de ser mediático por el problema por el drama de su hija ¿no? hay gente que le haya el gusto a eso ahora tiene su canal como que eso me parece un poco raro chicos y chicas no sé si a ustedes no les parezca pero a mí sí me pareció raro que el señor de un día u otro haya decidido tener su canal como que bueno cada cual con su cada quien no somos quienes para juzgar si bien si es cierto que nosotros no somos nadie para juzgar pero cuando te haces persona pública de una u otra forma es lo que yo siempre digo cuando dicen ¿por qué hablan de mí? ¿por qué tengo tanto hater? ¿por qué yo me meto a hablar de las cosas? pues calladita me veo más bonita ¿no es cierto? si no quiero tener problemas si no quiero que la gente hable de mí entonces o que opinen o que haya haters que no les guste lo que yo digo pues me debería callar y desaparecer de la vida pública pero como hay mucha gente que no está de acuerdo con esto de que el señor Mario ha sacado su canal me parece un poco raro y hay mucha gente que sí lo apoyará yo no digo que sea malo eso en ningún momento estoy diciendo pero me parece raro ustedes dirán ¿por qué te va a parecer raro? él quiere informar a la gente pero de primera mano por ese lado yo veo que sí que le gustó ya el el protagonismo le gustó le gustó aparecer en cámaras o está tan resentido con la vida ahorita y no lo culpo que que no sé que quiere él dar su opinión quiere él que las cosas sean como él realmente las ve puede ser por ese lado pues acepto ¿no? pero por el lado morboso ¿es un morado? un celeste bueno por el lado morboso pensaría que le ha gustado el protagonismo y ahora están en dimes y diretes con con el señorito Lauro así que imagínense de ser el que según el señor Mario le había ayudado porque tampoco que se hagan a los santos me acuerdo cuando cuando él le daba exclusivas a Fabián a Mafián TV Mafián TV estaba bien contento y lo quería y todo era el señor Mario y para el señor Mario era chicas siempre hagan primero su maquillaje de ojos y después y más si sea así dramático y después hagan su maquillaje de cara de rostro entonces era el hijo bueno casi un hijo ¿no? este este Mafián cuando cuando lo apoyaba tanto y no sé las cosas la verdad porque se dieron porque se pelearon de esa forma porque ahora los dos se dan pues palo estuvo el señor Mario hace poquito en Chisme no Like y estaba hablando que él quiere ahora dar a los medios que cualquier medio trató un poquito de esquivarla porque ya saben que el güerito cabaretero estaba queriendo le encanta sacar controversia y quería que él abre algo mal de Fabián pero en ese aspecto se subió a cuidar don Mario inteligente tonto no es de que él dice que no tiene ya miedo a la muerte y todo eso ustedes saben que ellos no son los papás de Ebony eso no tiene que ver nada muchos dirán como yo que digo una cosa digo otra eso es cierto eso es cierto yo adoro a Chloe y es un perrito imagínense cómo será criar a una niña verla desde recién nacida por supuesto que la llegas a querer por supuesto que y parece que él era muy 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 pegado a a a a inclusive más que la señora porque fotos un montón con él no se ven fotos de la señora con la con ella sola con con debony se ven siempre fotos de don Mario que tomando helados que desde muy chiquita y parece que sí es cierto la querían mucho porque le hicieron un 15 años precioso le hacían sus fiestecitas hay mucha gente que juzga don Mario por haber dejado y dado tanta libertad a debony pero no me dejen mentir acá cuando ustedes tenían esa edad no se escapaban cuando ustedes tenían esa edad no se salían sin permiso entonces no sé hasta qué punto pueden juzgar por ese lado porque he visto inclusive videos que dice si este caso de debony lo que me enseñó dice en un video es dejar ir a mis hijas solo a las fiestas hasta las 12 que me hagan caso si no nunca más les doy permiso decirlo es bien fácil tener un hijo adolescente es otra cosa y yo me acuerdo todos los colerones que le hice dar a mi mamá así que y veo en mis amigas en mis comadres todo lo que sufren con sus hijas adolescentes así que no me digan que es solo culpar y que es culpa de los padres no es culpa de nadie nadie merece que te maten por por ir a un baile nadie merece que tengas unas amigas tan hijas de su madre de que o te van a vender porque no sabemos ahí todavía qué pasó o te van a a a dejar para que te pase cualquier cosa es que hay muchos misterios ahí no se sabe qué pasó por un lado dicen que que de van y estaba en malos pasos de que estaba trabajando de escort todo dicen todo dicen todo dicen si hubiera no sé algo todo todo dicen ahí me encontró quedó bien bonito les cuento todo dicen todo dicen así sea que haya sido escort o haya sido todo nadie merece que la agarren la maten y la vayan a tirar a un foso con agua no es cierto así que me cae mal que si era escort que si no era escort además qué miércoles saben de la vida de una escort para empezar saben ustedes lo que es irse a acostar con un tipo asqueroso que hasta a veces huele no saben entonces qué juzgan saben ustedes que es irse a veces no tener que comer y tenerse que ir a acostar con un hombre horrible que te duplique la edad y que sea asqueroso y que otra se beneficie con eso porque siempre hay las mamás grandes las que las que organizan todo eso quién sabe que estas amigas de Vanier eran eso entonces también me cae mal cuando la gente juzga y a veces las chicas por tener un poco más de dinero porque los papás no les dan para algo pueden caer en esas cosas quedó muy bonito pueden caer en esas cosas siempre hay que difuminar 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 entonces me caen a mí tan mal los puritanos los hechos a los santos tengo una tía que es así que me cae mal según ella es una santa bueno no se sabe qué pasó ahí hay una teoría que dice que ella estaba yéndose a encontrar con el casi digo el chacal con el con el jaguar ahí hay otra teoría será que lo aumento más brillitos a ver este es de Urban Decay a ver si queda bonito quizá un poquito porque no quede tan pelado es un maquillaje bien dramático ay qué bonito con el que se fue a encontrar ahí con el jaguar y que ay me voy a con esta fotito disculpen que él ya la estaba esperando ahí otra teoría dice que no era uno que eran dos tipos otros dicen que hasta tres Dios mío ni uno ni que fuera un animal parece acostar con dos tipos por más que seas la que seas no no ay tan flaquita todavía me la imagino por Dios santo mi mente vuela entonces eso es lo que se dice la única que sabe qué pasó qué pasó esa noche ya está enterrada y la gente que sabe también nunca lo va a decir no les conviene no no se van a ir a morir ahí no estamos hablando de palabras mayores de gente que no tiene miedo matar ahora del tal jaguar no sé qué decirles para empezar él aparece qué coincidencia que sea tan igualito él aparece en una de las fotos como que empuñando un arma él aparece él aparece ahí se lo ve como que está empuñando un arma como que está lo que yo pienso yo pienso son de dos teorías que pueden ser una que realmente se la hicieron a Devani que realmente está bonito está bien me gusta que realmente se le hicieron a Devani que la traicionaron quizás y se la se la se la mandaron a él por otro lado ¿por qué está corriendo Devani y ahí no se la ve borracha se la ve bien se la escucha bien incoherente sí cuando está en el taxi pero después ya no se la escucha borracha se la escucha no perdón no se la ve borracha una persona que está alcoholizada no puede caminar así no puede correr así como ella corrió para mí que se la o le hicieron una trampa por eso es que ella está corriendo o por ahí de verdad la estaba esperando alguien ahí Dios me perdone si así fue ahora sí de verdad digo que nosotros no somos quienes para juzgar a nadie el que esté libre de todo pecado que tire la primera piedra que no va a ser ninguno hijos de su mauser así que ahí hay hay muchos misterios que quizás creo que nunca nunca se vayan a poder averiguar lo único que sé es que todos los días hay mujeres que desaparecen y de que esto tiene que parar de alguna forma no no yo no sé por qué es tanto ensañamiento con las mujeres no entiendo bueno voy a terminar el maquillaje y y bueno voy a terminar de 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 hacer el maquillaje le estoy poniendo unos pequeños glitters hoy utilicé como les digo de Glam y chicas ahí les voy a dejar la info la pueden encontrar en Instagram tiene maquillajes lindísimos así creo que envíos a todo todo lugar me mandó también un glue para aquí está de Glam ahí ahí me mandó el glue para los glitters este maquillaje no es para que vayas a comprar pan no es para que vayas ahí al Walmart no este es un maquillaje artístico se diría me encantan este tipo de maquillajes es algo que a mí me encanta bueno ya casi ya son los últimos toquecitos pero bueno de último minuto ahorita estaba viendo un poquito de YouTube también y sale hablando Oclac y dice que que lo apoyen porque Mafia en TV lo hizo sacar de You Know You Know es algo súper nuevo para mí nunca había escuchado la verdad así que es una nueva plataforma o algo así y de frente le dice que gracias a él que ese es un regalito que le manda miércoles este sí que es malo este sí que es este es el hijo de la Laura Bozzo la Laura Bozzo solamente tuvo solamente que yo sé dos hijas pero este es el hijo perdido miren que es malo wow este tipo de personas es como para tenerles miedo de verdad así que si ya no me ven pronto en YouTube la mentira yo soy un viejo tuerto la de estos que tienen millones de de seguidores pero wow es malo el tal Fabian ese macho es malo wow me quedé estupefacta de verdad y el otro y el otro está ahí todo afligido porque le entraba dinero de ahí que feo 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 bueno espero les haya gustado el resultado final me puse ahí una peluquita unas flores que me compré en México antes de venir a los Estados Unidos no me cambié esto bueno porque ya prácticamente ya es tarde y cierta persona ya quiere dormir y porque yo entro salgo salgo entro hago bulla bueno yo soy Javi Rodríguez la beba y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias y ya saben será hasta la próxima besitos y bendiciones